La validez del título es por el tipo de título o federación que sea, es por el tipo de rival que tenga, o sea, tras mejor sea tu rival es lo que le va a dar validez al título. Muay Thai, para mí, realmente significa todo, todo en Muay Thai va a pasar toda tu vida aquí. Cuando estoy en el ring, solo pienso que tengo que ganar. Solo quiero poder ganar y poder llevar el título a casa. He puesto todo lo que tengo en mi entrenamiento, he entrenado casi todo el año para todas mis peleas, así que me siento bien. ¡Luna Todi! ¡Luna Todi! ¡Luna Todi! ¡Luna Todi! ¡Luna Todi! Haleiro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!